Viendo de cerca qué es lo que estuvo pasando en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva reunió ayer a los poderes públicos en la capital, en Brasilia, mientras unas 1.500 personas fueron detenidas en la jornada a raíz de la invasión el domingo a edificios oficiales por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Los jefes del Senado, la Cámara de Diputados y el Supremo Tribunal Federal se reunieron en el Palacio de Planalto, donde Lula reanudó sus actividades pese a que el predio fue uno de los más vandalizados en la jornada del domingo. Luego de este encuentro, los distintos poderes públicos realizaron una declaración conjunta que fue publicada por el mandatario en su cuenta de Twitter. En el escrito, rechazaron los actos terroristas de vandalismos criminales y golpistas en la capital, así lo señalaron, y convocaron a la sociedad a mantener la serenidad en defensa de la paz y la democracia. Y durante la jornada del lunes, asumió funciones el interventor federal de Brasilia, Ricardo Capelli, quien será responsable por la seguridad en la capital brasileña, al menos hasta el próximo 31 de enero. Es un alto funcionario del Ministerio de Justicia, que asumió el comando de todas las fuerzas de seguridad de Brasilia, luego que en la tarde del domingo, el presidente brasileño ordenara una intervención para hacer frente a los ataques que estamos viendo en este momento, que sucedieron durante el fin de semana. La situación en Brasilia está controlada, dijo Capelli, y ayer las fuerzas policiales de Brasilia iniciaron las operaciones para identificar a los responsables por los actos de vandalismo en las sedes de presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Una de las primeras acciones de la policía fue levantar el campamento, levantarlo a la fuerza, ¿no? Porque los bolsonaristas habían montado desde las elecciones presidenciales frente al cuartel general del ejército. El campamento tenía como objetivo presionar para un golpe militar que impidiera que Lula volviera a tomar el poder. Al menos 1.200 acampantes fueron detenidos. Según el Ministerio de Justicia, fueron conducidos en 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde van a ser identificados para intentar establecer si participaron en los ataques y para ser fichados por si en el futuro surgen problemas con ellos. Estos detenidos se van a sumar a las 300 personas que habían sido detenidas el domingo en Brasilia en el lugar de la ocupación de la sede de los poderes del Estado brasileño. Y en tanto, ayer en conferencia de prensa, el Ministro de Justicia, Flavio Dino, expresó que la Policía Federal de Carreteras identificó a los responsables de financiar el transporte de manifestantes hacia Brasilia en 10 estados. Repasó que el gobierno tiene una lista de empresarios de 10 estados que financiaron el alquiler de estos on-news. Lo que se puede afirmar plenamente, dijo Dino, es que hubo financiación y que se va a llamar a esta gente porque alquilaron los vehículos y no eran para excursiones turísticas, dijo el Ministro de Justicia. Bueno, y seguimos en Brasil porque el ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue internado ayer en un hospital de las afueras de la ciudad de Orlando, en Florida, Estados Unidos, después de presentar fuertes dolores abdominales, según informó la cadena O Globo. Desde aquella cirugía a la que se había sometido después de haber sido apuñalado en un acto en el año 2018, Bolsonaro fue hospitalizado varias veces por dolores abdominales. El más reciente había ocurrido en noviembre cuando fue internado en el Hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia. La aparición de esta noticia al otro día de la sonada en Brasilia generó la reacción de algunos políticos brasileños que señalaron que dudan de su veracidad y que creen que Bolsonaro está fingiendo problemas de salud. En ese punto recordaron que el senador Renan Calleiros había pedido al Supremo Tribunal Federal la extradición inmediata de Bolsonaro cuando la asonada. Sin embargo, Estados Unidos aclaró que hasta el momento no ha recibido una solicitud oficial de extradición de Bolsonaro de parte del gobierno de Brasil. Si la recibiéramos, la trataríamos seriamente, dijo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Recordemos que el exmandatario brasileño viajó a Estados Unidos cuando era presidente todavía, en vísperas de la asunción de Lula da Silva para justamente no darle la banda presidencial. Ayer el gobierno de Joe Biden aclaró que no tiene contactos con Bolsonaro. Y por otra parte, también en Estados Unidos comenzaron a surgir pedidos para que se envíe a Bolsonaro de regreso a su país. Desde el Partido Demócrata, varios legisladores expresaron su rechazo a la figura del exmandatario brasileño y compararon lo ocurrido el domingo con el ataque al Capitolio. En 2021, Bolsonaro usó el libreto de Trump para inspirar a los terroristas nacionales para intentar tomar el gobierno, dijo el deputado estadounidense Joaquín Castro. Está en Florida juntándose con Trump, es un hombre peligroso, debería ser enviado de regreso a Brasil, agregó este congresista. Bien, y volvemos, seguimos en tema, pero volvemos a nuestro país porque después de todo esto que pasó el domingo en Brasilia, las medidas adoptadas el lunes en ese país, algunos legisladores y líderes políticos uruguayos hablaron sobre este tema, coincidieron en el rechazo a la invasión de bolsonaristas en Brasilia. Así que vamos a ver lo que decían tanto el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, y el Frente Amplista, Mario Vergara. Era previsible, sí. ¿Por qué? Porque hace meses, desde la elección diría, que hay unos grupos de bolsonaristas que están en la puerta de los comandos militares reclamando un golpe de Estado militar. Sin apoyo militar, esa es la realidad. No ha habido ninguna fuerza militar que los apoyara ni antes ni ahora. Pero estaban en la calle desde hace meses. En los últimos días convocaron más gente aún para Brasilia. Por eso que ha resultado más sorprendente la escasa previsión que habían tomado los servicios de seguridad de Brasilia. Preocupa un país que está polarizado, una sociedad que tiene problemas y enfrentamientos y ojalá se pacifique pronto, porque eso es importante para la vida interna de los países, para la región y para nosotros también. Así que creo que todos hemos sido consistentes, gobierno, oposición, partidos políticos en Uruguay, en respaldar la institucionalidad democrática en Brasil. Lula en su mensaje creo que deja en claro primero la asignación de responsabilidades a Bolsonaro y a toda su gente. Y en segundo lugar que va a ser implacable en la persecución de los responsables de un hecho que sin duda, si no se resuelve rápidamente, es algo que hiera la democracia. Ayer el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también fue consultado sobre este tema. Dijo que condenó nuevamente lo ocurrido en Brasilia. Se refirió también a la muy cercana visita que va a hacer Lula al Uruguay el próximo 25 de enero. Dijo que además de reunirse con el gobierno nacional, se va a reunir con las autoridades del Frente Amplio. Bueno, hay una enorme preocupación con lo que sucedió ayer en Brasil. Es realmente una sonada con intento golpista a un gobierno recientemente electo donde la manija del ex presidente Bolsonaro jugó un papel determinante, está jugando un papel determinante, como ayer lo indicó el presidente Lula. Creemos que en temas de este nivel de institucionalidad que los gobiernos tomen decisiones acertadas es parte de lo que tiene que pasar en un país democrático como el nuestro. No amparar a aquellas personas que creen que movilizarse puede ser atentar contra los poderes del Estado. Brasil y Argentina son fundamentales. Al igual que Paraguay, el Mercosur es fundamental. Lula va a ser un líder a nivel planetario, lo va a ser sin ninguna duda. Que ese líder haya aceptado la invitación del presidente de la calle es una muy buena señal del presidente Lula que ojalá la aproveche el gobierno uruguayo para asentar acuerdos, para asentar trabajos de futuro sobre una integración más profunda que permite a nuestros pueblos construir más puestos de trabajo. ¿Se va a reunir con el Frente Amplio también? Sí, no hay duda. Sí, sí, hay una... No hay duda, no hay duda. Lula es compañero nuestro desde la época en que ambos éramos dirigentes sindicales, es decir, el vínculo con Lula traspasa lo político. Yo diría que fuimos compañeros en la actividad social y ahora somos compañeros en la actividad política. Somos dos hombres que provenimos de la izquierda y naturalmente que va a haber una reunión con el Frente Amplio. Bien, y vamos a seguir mirando a Brasil y qué es lo que puede pasar en los próximos días y para eso estamos en contacto con el politólogo uruguayo radicado en Brasil, Hugo Borsani. Hugo, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar en contacto contigo. Buenos días, el gusto mío también. Buen día. Muchas gracias por atendernos. Hugo, empecemos por la última jornada. ¿Qué estuvo pasando o qué podemos decir a propósito de lo que fueron estas 24 horas posteriores a la zonada del domingo? Bueno, yo diría que fueron las 24 horas de afirmación institucional. O sea, lo más destacado es el respaldo, digamos, de prácticamente todos los liderazgos responsables políticamente, todos los que están al frente de los tres poderes del Estado, el presidente de la Cámara del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, estuvieron reunidos con el presidente. También hubo una reunión dando apoyo al presidente en Brasilia, de todos los 27 gobernadores de Brasil presencial, la mayoría de ellos, algunos representados por sus vicegobernadores, representantes de las distintas bancadas de los partidos políticos. O sea, todo el respaldo institucional estuvo presente. hubo también, para destacar, la votación, o sea, la aprobación en el Parlamento del decreto que aprueba la intervención federal en el Distrito Federal y la separación del cargo del gobernador del Distrito Federal. Ya hablaremos probablemente de ese personaje. Y esa votación fue por unanimidad, inclusive, por los representantes presentes del partido de Bolsonaro, el partido liberal. Entonces, yo diría que ayer fue el día justamente en donde hay ese respaldo unánime y mayoritario y contundente, reitero, con imágenes presenciales, no fueron solo reuniones online, todo el mundo se congregó, estuvo ahí, salieron todos juntos del Palacio del Gobierno, recorrieron los destrozos en las otras sedes de los poderes, y digamos que ese sería uno de los grandes aspectos a destacar del día de ayer. ¿Hubo, era esperable este apoyo unánime, incluso de los sectores de los partidarios de Bolsonaro? Bueno, tal vez de los partidarios de Bolsonaro había alguna cierta duda, ¿no? Si el partido liberal compraría ese respaldo, también daría ese respaldo. No tenemos, creo que no estaban presentes los hijos de Bolsonaro, que son unos diputados, otros senadores, pero digamos la amplia, todos los que estaban presentes, y eran varios, sí aprobaron esto, tal vez ese era el único punto de duda, pero no en cuanto, por las declaraciones que ya habían sucediendo, de forma, digamos, individual, era esperado, sí, este respaldo, y que sin duda era necesario, ¿eh? para fortalecer las instituciones, que sin duda fueron dañadas un poco, por lo menos su imagen, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, sí, era esperado esas fotos, digamos, esas fotos que tienen un simbolismo muy fuerte, ¿verdad? Ahora, ese apoyo, por ejemplo, de todos los gobernadores, algunos, o no sé si la mayoría, pero un porcentaje importante de las cuales son de derecha y de toda la bancada del Partido Liberal, ¿cómo hay que interpretarlo? ¿Es una pérdida de apoyo de Bolsonaro? ¿Es una mengua en su eventual rol de líder de la oposición? ¿O simplemente es una circunstancia en la cual esto, bueno, desbordó las normas de la democracia a tal punto que se vieron obligados todos a hacer esto? Bueno, en cuanto a los gobernadores de la oposición, una parte de ellos son del Partido Bolsonaro, otros no. Tal vez los más destacados, como por ejemplo, por la dimensión del Estado, el gobernador de San Pablo, el gobernador de Río de Janeiro, el gobernador de Minas Gerais, son los tres grandes estados, ya venían declarando, ya venía, inclusive desde antes de este problema, ya venían desde la asunción de Lula haciendo declaraciones de relacionamiento normal, y mostrando un cierto distanciamiento o queriendo entablar un diálogo un poco mucho más fluido que el diálogo de enfrentamiento, que el enfrentamiento que había con Bolsonaro. Pero creo que, entonces por ahí también, volviendo a la pregunta anterior, se esperaba ese apoyo incluso de sectores de la oposición. pero concuerdo con lo que usted dice en que supone todo esto un, y esa es la evaluación aquí, una fragilidad del apoyo político, por lo menos, a Bolsonaro, porque se entiende que esto, pues pasó todos los límites posibles y está fuera totalmente la convivencia política y democrática. Así lo han manifestado, así lo han verbalizado, estos gobernadores de oposición u otros representantes de la oposición, y en ese sentido sí hay un debilitamiento de la imagen, por lo menos reitero, en ese respaldo político, de los representantes políticos a los diferentes niveles. Ahora, Hugo, esta jornada entonces de afirmación institucional, como la definiste vos, ¿quiere decir que lo peor ya pasó? Que de alguna forma los manifestantes y los simpatizantes de Bolsonaro se encontraron con un muro que se dieron cuenta que no iban a poder derribar, o no necesariamente, y todavía podemos esperar algún episodio más. Yo creo, y quiero creer que sí, que ya pasó lo peor. De todas formas, para tener seguridad de que pasó lo peor, lo más importante que viene ahora es la conclusión de todas las investigaciones de los responsables, ¿verdad? Porque había financiamiento atrás de esto, fueron más de 100 ómnibus totalmente gratis, la mayoría de las personas que viajaban eso, con todas las condiciones de alimentación para pasar semanas, etcétera, y las investigaciones que concluyan con los responsables y la punición de los responsables y de los que participaron. El ministro de Justicia ayer dio una larga y completa rueda de prensa en donde explicó que pueden ser aplicados más de 14 figuras criminales a los distintos desmantes que se han realizado, algunos por actos incluso de terrorismo que pueden llevar hasta 30 años de prisión. Entonces, ese aspecto es fundamental para la sociedad brasileña tener un poco más seguridad de que estos actos no se van a repetir. Obviamente, hay un poco de duda, hay en la sociedad brasileña, se observan las redes sociales y todo, pero hay un sector de la población que aún sigue apoyando estos movimientos. Algunas de estas personas que están presas porque no sabemos cómo aún mantienen contactos con sus redes sociales, estimulan a la población a salir a defenderlos. Entonces, no podemos decir que no hay ninguna posibilidad de que vuelva a haber algún grupo se organizando, querer realizar alguna movilización, pero creo que en este momento no habría posibilidad de materializar algo así porque las fuerzas, ahora sí, las fuerzas de seguridad, las autoridades están 100% atentas. De alguna forma, hay algunos problemas de logística y de organización y de mandos y de comandos que están siendo investigados, que permitieron que sucediera lo que sucedió, pero creo que puede haber una tentativa, pero creo que no hay ya posibilidades de que eso se concretice en algo de la dimensión o cerca de lo que pasó el domingo. ¿Y qué va a pasar justamente con esos mandos que hicieron la vista gorda o que posibilitaron o incluso en algunos casos hay imágenes de efectivos prácticamente participando de la sonada o disfrutándola de alguna manera? ¿El gobierno brasileño tiene la fuerza necesaria para actuar sobre la policía en este caso? Sí, ya ahora de mañana me enteré que fueron exonerados, ¿no? de la Secretaría de Seguranza, tanto el secretario interino, el oficial y el interino, no solo del cuerpo político, sino los responsables policiales, los que están al frente de las fuerzas policiales del Distrito Federal, que fue el problema, ¿verdad? Fundamental. ya fueron exonerados y varios también de esos policías que ya fueron identificados están corriendo ese trámite y serán ciertamente no solo exonerados, sino probablemente presos, tal vez, seguramente que es lo que corresponde. En este momento la imagen que tenemos, la impresión que tenemos y por todas las informaciones que están siendo, que son muchas, es que va a ser aplicado todo ese rigor de la ley y esas personas que tuvieron esas responsabilidades o connivencia o miraron para otro lado serán responsabilizadas. Obviamente hay ahí un problema también un poco más de fondo que supone una reorganización de lo que son la gran parte de las fuerzas policiales a nivel, sobre todo, de los estados. Recordemos, para los agentes uruguayos, que la situación es bien diferente, los responsables por la seguridad en Brasilia es la policía del Distrito Federal. entonces ellos son los responsables incluso un detalle curioso son los policías mejor pagos de Brasil porque tienen esa incumbencia de defender las áreas del gobierno federal, de la Unión, justamente esa área donde fue depredada. Y hay, obviamente, es un problema que está siendo, que va a ser, que tiene que ser enfrentado porque ese problema ahí se dio en esa dimensión, pero sabemos que hay otros estados donde gran parte de la fuerza policial, no toda, pero una buena parte de ella, está muy identificada con el bolsonarismo y que de alguna forma siempre han reluctado a intervenir con la de la forma que se espera de las fuerzas de cohesión de un estado. Hugo, quería consultarte, ¿hay información sobre qué va a pasar con Bolsonaro cuando vuelva al país de Estados Unidos? ¿Sobre si la justicia ya tiene previsto tomar la declaración por este tema? No hay ninguna información, de hecho, no hay en este momento contra Bolsonaro ninguna medida judicial, por eso incluso no puede ser pedido su extradición. no hay ninguna información, incluso no hay certeza si él, seguridad cuando él va, si él va a venir o no. La información más reciente que oí es que él estaría dispuesto a venir en función de ese problema de salud. Otras informaciones dicen que esa decisión podría ser porque él corre el riesgo de ser expulsado de los Estados Unidos porque entró con pasaporte diplomático, pero su pasaporte diplomático venció el primero de enero cuando dejó de ser presidente y esa posibilidad existe dada la presión inclusive de algunos legisladores del partido demócrat, del partido del gobierno de Estados Unidos. Pero todo lo relacionado con Bolsonaro, con sus próximos pasos, con sus próximos movimientos es muy de especulación, realmente no hay, no tenemos información, incluso ayer había algunas dudas, había informaciones encontradas sobre si él realmente estaba, había ido a un hospital o no, decían que el hospital había desmentido esa información, después se confirma, entonces ese aspecto está demostrado, pero es muy probable sí que se busque responsabilizar, o sea, Bolsonaro es considerado el mentor intelectual de todo esto que ha pasado, por su continuo descrédito de las instituciones, del resultado eleitoral, por su demora en condenar actos de vandalismo que ya habían acontecido, por su estímulo a los acampamentos frente a los cuarteles pidiendo intervención militar, entonces yo creo que sí que va a ser en determinado momento responsabilizado de alguna forma y ese sin duda es otro de los grandes capítulos que para las próximas semanas o meses es que va a pasar si él le va a volver, en qué condiciones eso va a suponer alguna revitalización de esa fuerza social que él mantiene, no sabemos exactamente y ese sin duda es una de las grandes incógnitas aún para desvelar el futuro político por aquí. Antes del contacto contigo mencionábamos la conferencia del Ministro de Justicia Flavio Dino que hablaba de que la Policía Federal había identificado a 10 empresarios justamente que habrían sido quienes financiaron parte de los OVNU y dieron el soporte financiero entonces para que la gente llegara hasta allí. ¿Qué se sabe de ellos o cuánto se sabe de ellos de quiénes son y justamente cómo se armó esto? Todo bien que sepan no han sido difundidos los nombres sé que son empresarios de 10 estados diferentes y algunos de ellos no todo pero varios de ellos vinculados al agronegocio como ya había sido adelantado en el propio domingo por el propio presidente Lula eso es lo que sabemos hasta ahora o sea mucha gente vinculada al agronegocio lo cual era esperado dado que es un sector económico y un sector de la población que ha apoyado decididamente a Bolsonaro desde el primer momento y un sector que se ha beneficiado mucho con su gestión y que son de 10 estados diferentes y que más que sabemos todavía que hay más esos son los primeros que han sido identificados como los grandes financiadores aparentemente pero ahí se esperan nuevos identificados ¿no? los nombres recién decías que muy probablemente Bolsonaro va a ser este acusado como responsable de esta sonada parece ir repitiendo paso a paso lo de Estados Unidos y la peripecia de Trump y todo lo que pasó en Estados Unidos Brasil va a seguir sé que es una pregunta que no tiene una respuesta cerrada pero desde tu punto de vista va a seguir repitiendo esta telenovela norteamericana bueno es un poco un abierto pero yo quiero señalar una diferencia con respecto a los Estados Unidos es que el apoyo institucional de las instituciones de las principales figuras fue mucho más contundente o sea en Estados Unidos hasta el día de hoy el partido republicano y sus lideranzas siguen defendiendo a Trump aquí no hay nada en este momento no hay nada de eso no hay ninguna figura política relevante o de medio escalón digamos que tenga salido a defender esto o a posicionarse a favor muchos inclusive apoyadores no necesariamente políticos pero de otros ámbitos que religiosos u otros que eran firmes defensores hacen declaraciones condenando esta situación se disvinculando de alguna forma entonces en ese sentido veo una diferencia importante con respecto a a lo que a la situación de los Estados Unidos y de Trump ahora es indudable que Bolsonaro aún mantiene apoyo ciudadano es minoritario o sea en militario con respecto a lo que ya mostraron las elecciones era la primera un poco menos de la mitad y sin duda sabemos por los análisis de las distintas empresas que analizan los flujos de información en internet que ha caído o sea el 90% de quien se manifestó el domingo era contrario y condenatorio de lo que pasó y ya las mediciones indican que hay un respaldo bien menor a la figura de Bolsonaro pero aún tiene un número relativamente importante y movilizado a propósito de esa diferencia que marcás con respecto a Brasil y Estados Unidos ayer hablábamos con el politólogo también uruguayo Camilo López y él decía sí es verdad las situaciones de Brasil y Estados Unidos no son las mismas pero él marcaba un matiz distinto respecto a ciertas tradiciones que hay dentro de parte de la población militares y policía en Brasil que no necesariamente tuvieron un discurso y una tradición democrática a lo largo de esta historia bueno lo de Estados Unidos es un fenómeno quizás más reciente vinculado a la figura Trump lo de Brasil puede rastrearse un poco para atrás en la historia por lo menos en ciertas poblaciones de la cual Bolsonaro termina siendo un emergente porque es una persona que viene de hecho de los militares sobre eso que podemos decir sí no concuerdo con esa con ese otro aspecto de este problema la cuestión legal y la cuestión de la fuerza de seguridad es más problemática incluso la propia el tiempo de resolución del problema fue mucho más rápido en Estados Unidos y fue muy demorado y muy conflictivo en el caso del domingo aquí en Brasil pero en función de esa porque yo creo que en función de toda esa respuesta de apoyo institucional que es al mismo tiempo al ser tan unánime incluida la oposición generado por el propio fenómeno ¿no? el gobierno creo que tiene un amplio y las instituciones en general tienen un amplio margen ahora para intentar hacer una reorganización de ese aspecto policial que es un problema importante entonces yo creo que en ese sentido es un problema más ha dado o sea esto que fue una fragilización de la democracia ha dado ahora un respaldo muy fuerte está dando un respaldo muy fuerte como reacción a las instituciones al gobierno de Lula yo creo que el gobierno ahora de Lula va a tener ese margen amplio y de respaldo y de apoyos para hacer las modificaciones en ese ámbito que sean necesarias entonces en ese sentido también reconozco ese problema más creo que tengo la impresión de que las posibilidades de una fuerza de el bolsonanismo mantener la fuerza que tiene el trumpismo en las instituciones es menor lo veo así por el momento obviamente como dicen ustedes es algo a confirmarse o no en el futuro y en ese sentido como hay que leer las expresiones tardías pero en definitiva a través de las redes sociales de Bolsonaro cuando dice que no acompaña o por lo menos que quiere mantenerse dentro de la ley que no alienta manifestaciones que estén en contra o por fuera de la ley lo que pasa es que ese discurso que es el que ha mantenido siempre ya es poco si ya no era es menos creíble porque constantemente también hay a lo largo de sus cuatro años hay cantidad de manifestaciones en donde ese discurso se contradice con sus declaraciones y digamos el propio muchas veces el propio silencio que él mantenía frente a los acontecimientos previos a este caos que genera el domingo no olvidemos la tentativa de explosión de un ómnibus de combustible en el aeropuerto de Brasilia no olvidemos las demandas realizadas justamente cuando Lula fue proclamado presidente también en Brasilia donde hubo grandes trozos de mobiliario de ómnibus etcétera no hubo por lo menos por muchos días ningún tipo de declaración y esos silencios importantes a ver son justamente circulaban como entre sus apoyadores como si él no nos dice nada es porque tenemos que seguir el fenómeno del bolsonarismo es un fenómeno muy complicado muy complejo desde el punto de vista psicológico político y social ellos están siempre intentando analizar lo que quiso decir pero no pudo decir el presidente lo que está dicho en entre líneas lo que no está dicho y siempre obviamente reforzando sus puntos de vista y los propios silencios eran considerados eran verbalizados como bueno él no lo está condenando no está diciendo que nos vayamos del frente de los cuarteles no lo verbaliza no lo condena no reconoció en ningún momento explícitamente el triunfo del presidente Lula y todo eso era utilizado y obviamente era una estrategia es claramente una estrategia no solo de Bolsonaro de su círculo más próximo para generar ese clima de total desconfianza de las instituciones entonces yo creo que eso me parece que la credibilidad de Bolsonaro en este momento es solamente aquel núcleo más ni siquiera el núcleo de sus electores aquel núcleo más restringido de sus fanáticos radicales Hugo muchísimas gracias por estos apuntes por tu análisis capaz que volvemos a molestarte en algún otro momento en el futuro cercano si estás de acuerdo claro que sí a las órdenes muchas gracias muchas gracias muy interesante un abrazo